¡Pare, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Qué bien, boludo! Si tú dices el coso de arriba, sería mucho más fantástico. El chabón arriba, viste. El chabón abre la puerta, se baja. Deja que le falte el coso acá arriba, para salir por arriba. Mati, 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 mati. ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Puta que te parió!